Música ¿Cómo le explico? Yo en ningún momento tuve intención de hacer fracasar con ese muchacho de pasar ese caso ¿Qué? Porque yo evité y evité el máximo Incluso lo reempojé bastantes veces para no evitar matarlos Pero en un momento dado me refrató la copeta de la mano Y yo me había intención de defenderme Porque ya era un caso ya que había recomendado defenderme ¿Por qué inició todo eso? Eso fue que ella golpeó a un hijo mío Y el hijo mío me llamó para recogerlo Y yo pasé a pasarlo, a buscarlo Y entonces ahí se reveló y me fue encima a mí ¿La discusión entre tus hijos y por qué fue? No sé, no sé qué se decir Mi mamá me llama un papi y viene que me quieren matar de aquí y me dien golpe ¿Usted me arrepentiría por eso? Sí, no, claro, estoy arrepentido Claro, estoy arrepentido hermano No tengo ninguna intención de matar a ese señor nunca en la vida No había ningún problema nunca Sí, nunca en la vida el señor Ni los míos lo he atrasado nunca ¿Todo el paso dentro de la cafetería? Ni la vez Yo llegué a porque el hijo mío fue Y él estaba ahí en el ticapó Yo quedé ahí en una esquina ¿Trataste de evitar eso? Sí, sí, yo vité el máximo Yo te di gran refugio muchísimas veces Incluso tengo un brazo que me duele muchísimo ¿Usted entiende que fue de defensa propia entonces? Sí, claro, claro, ya tenía el arma en la mano ¿Qué decirle a los familiares de él? No, no, yo le pido a los familiares que vean bien el asunto Vean bien el video y vean la situación como fue Y yo no tengo intención de en ningún momento matar a ese señor Y ya fue eso que el caso dado ya ¿Tus armas son legales? Sí, señor ¿Se siente arrepentido así también? Sí, sí, claro, claro Bueno, ¿cuál es el hombre suyo? Eddie, Eddie Sí, Eddie ¡Gracias! ¡Gracias!